Muy bien, continuamos acá desde la ciudad de Medellín, estamos aquí en el pueblito Paisa, aquí en el cerro de Notibara. Aquí vemos la muestra de diferentes artesanías en este pueblito Paisa. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV para toda la comunidad, para que vayas conociendo, visitando acá la ciudad de Medellín y conociendo todas estas bellezas que tiene esta importante ciudad de nuestro país. Avanzamos acá, mostramos las diferentes artesanías. Usted ve acá. Tenemos en semillas, cerámica. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Julián Álvarez. Julián, ¿qué tal, cómo le va? ¿Qué vende usted por acá? Yo trabajo con accesorios artesanales en semillas, trabajo con la cerámica, madera hindú, bambú, y mi trabajo es con las semillas después de hacerles el proceso de perforación y tinturado. Mis collares, mis collares de la perseverancia, caretes en semillas. ¿Cuántos años trabajando acá en el pueblito Paisa? No, yo el emprendimiento comencé hace 22 años y en el pueblito casi 15, pero como aquí venimos por sorteo, la tercera semana de cada mes, y como somos un grupo grande, venimos por ahí cuatro veces al año. Esta es mi tercera vez. Mucha gente para acá, ¿no? Sí, esto se llena, viene gente de todo el mundo. Para mí es el laboratorio de mi emprendimiento, donde yo comencé. Esto es una belleza aquí, eso vende, y esto se vende, porque esto es algo muy, es mi mismo producto, o sea, yo no, todo lo armo yo, es manual. Todo es mi trabajo. Bueno, maestro, ¿me llamablenó? Ok, a ustedes, gracias, mucho gusto. Bueno, vamos avanzando acá, en esta importante actividad que realizamos aquí en la ciudad de Medellín, mostrando todas estas bellezas. Aquí también tenemos collares. Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Luis Carlos Restrepo. Luis Carlos Restrepo, parece que no fuera de Medellín, ¿no? El Restrepo es de Medellín. Sí, de Medellín. Bueno, ¿qué vende básicamente? Eso es filigrana, es el arte de adelgazar la plata en hilos finos y tejerla. ¿Hace cuánto trabaja este...? El negocio es familiar. Mi madre lleva en estos 15 años más o menos. Ah, qué bien, qué maravilla, ¿no? ¿Y vienen constantemente por acá, para el pueblo de Paisa? Sí, siempre que somos invitados venimos. Perfecto, muy amable. Vamos, avanzamos por acá, mi estimado Leonardo. Muy bien. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial. ¿Ven ustedes aquí? Toda esta muestra de lo que es el pueblito Paisa, aquí en Medellín. Avanzamos acá, por este, por este corredor. ¿Ven ustedes la cantidad de gente que visita en la noche de hoy el pueblito Paisa? Vamos por acá para... La gente trae sus mascotas, viene a comer y a recrearse aquí al pueblito Paisa. Tiene una pequeña plazoleta hecha en piedra. Ahí ustedes ven. Unas imágenes. También tiene... Al frente de esta plazoleta hay una... Una iglesia. Ven ustedes aquí la plazoleta. Y ven también la iglesia. Vamos a mostrar la iglesia. Mi estimado Leonardo. Ven la iglesia que tiene acá. Este pueblito Paisa. Y miremos allá donde están los balcones. Aquí también hay diferentes negocios de variedades. ¿Ven ustedes? Que venden gorras, sombreros. Una gran variedad de... De artículos. Avanzamos por acá. Muy bien. Mucha gente visitando acá. Mire, acá es un local lleno de artesanías. Acá venden camisetas que dice Medellín. Gracias, mi madre. Ya viene la asistente general. Sombreros. Miren, sombreros alucidos a Colombia. La famosa chiva. Ven ustedes acá, por este otro lado. También hay mucha muestra de diferentes artículos. Vasos. Imágenes. Mira, aquí está la imagen de la iglesia. Aquí está. La pueden observar ustedes. Hay también estos pequeños pesebres. Mira, esos pesebres en miniaturas tan hermosos. Ahí se ven. Usted, mire. Una gran variedad de... De artículos acá. Para llevar de recuerdo... Para la casa. Suvenires. Miren los souvenires acá. Mire, aquí están los souvenires. Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV. Desde la ciudad de Medellín. Aquí el pueblito paisa. Vamos a hablar un momentico aquí con la asistente. Si nos regala una notica. Es la cara amable. La cara linda de Medellín. Buenas noches. ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches. Mi nombre es Mónica Liliana Mambi. Bueno, hablemos acá del pueblito paisa. Vienen constantemente a visitarlo. Vemos mucha gente de otros países incluso. Sí. Se ha vuelto muy turístico. Y ahorita viene mucho extranjero. El mayor visitante en este momento son los mexicanos. Seguidos pues como de Costa Rica, República Dominicana, Puerto Rico. Y bueno, algunos europeos también vienen mucho acá. ¿Hace cuánto tienen este negocio de artesanías y de variedades? Eso hace 40 años existe este almacén. Yo soy reciente, pero sé que hace 40 años existe este almacén. Se ve muy joven. Párate. Veo que venden camisetas alusivas a Medellín, ¿no? Sí. Es una ciudad que la quieren mucho los paisas, ¿no? Sí. La cuidan mucho, ¿no? Culturalmente sí, somos, tenemos mucho sentido de pertenencia por la tierra y por la ciudad. Claro que sí, es foco pues como de innovación. Vienen muchos visitantes a conocer, no solamente aquí al pueblito, a Comuna 13, al metro, a conocer el metro, Metro Cable. Bueno, aquí hay mucho por visitar. Medellín está cambiado totalmente, no es una ciudad moderna, ¿no? Sí, sí, hay muchas cosas. Por ejemplo, la movilidad hace que sea una ciudad innovadora. La movilidad, lo que es Metro Cable, el servicio eléctrico ahora, el metro, el tramvía, todo eso lo hace una ciudad innovadora. Sí, claro que sí. Exactamente, muy cultural también, ¿no? Porque aquí ya se realizan muchos eventos, ¿no? Sí, a nivel local, a nivel de ciudad y a nivel internacional, claro que sí. ¿Qué es lo que más se vende acá? Bueno, nosotros tenemos variedad de productos. Algo que nos mueve mucho el almacén son los souvenirs, los llaveritos, imanes, las camisetas se venden muchísimo, lo que son los balcones, todo lo que es alusivo a la cultura antioqueña, ¿no? Los sombreros, los ponchos. Vemos unas máquinas de escribir del año, ¿no? Ah, sí. Lo que pasa es que esas eran del padre de quien es mi jefe ahora, el dueño del almacén. Sí, el señor. Y entonces las coleccionan, ¿sí? Qué bien. Donde se registrarán los cheques, las calculadoras de hace mucho tiempo. ¿Y no le han llegado cheques ahí también? No, 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 no. Tienen muchas mochilas acá, ¿no? Sí. Aquí vendemos mochilas guayú también. Se vendrá el sombrero volteado también porque pues aquí también se venden muchas cosas que son muy típicas también de Colombia, ¿no? Entonces tenemos variedad de bolsos, los guayú que son tejidos a mano, son originales. Es un arte muy bonito y es algo que la gente lleva para mostrar a otros países. Una de las cosas que distingue mucho al país es la comida, precisamente, ¿cierto? Los frijolitos, ¿no? La comida, sí, claro. Es lo que más nos hace conocer ante el Colombia y ante el mundo, sí, la famosa bandeja paisa. Sí. Invite a la comunidad de Colombia y del mundo que nos vea a través de nuestro canal Metro Televisión para que visite aquí la ciudad de Medellín y especialmente el pueblito paisa. Listo. Invitamos a todas las personas que nos están viendo en este momento a que visiten Medellín. Medellín es una ciudad encantadora por su cultura, por su gente, por el carisma. Y los invitamos aquí al pueblito paisa, aquí a Artesanías El Carmen. Aquí encuentra suvenires desde 3 mil pesos en adelante. Ay, qué bien, qué maldito. Siempre bienvenidos. Muy amable, un gentil. Ah, bueno. Aquí encuentra sombreros, ponchos, de todo, ¿no? Sí, señor. Dulces, de todo se encuentra acá. Y el que venga soltero también puede conseguir a esta mujer, ¿no? Yo creo que sí. Esposa, ¿no? Yo creo que sí. Sí. Bueno, aquí no hay problema para entrevistar a ningún paisa porque todos hablan muy bien, ¿no? Ah, bueno. Muchas gracias. Bueno, continuamos acá en esta transmisión que hacemos desde este lugar, desde estas Artesanías El Carmen, ¿no? Listo. Artesanías El Carmen. Artesanías El Carmen. Muy bien. Muy amable. Bueno, avanzamos aquí en esta transmisión que hacemos a través de Metro Televisión. Bueno, vemos otro negocio acá. Vemos también. Aquí la señora nos ofrece dulces, ¿viste? Nos están dando dulces. Gracias, mi amable. Hola, ¿qué tal? Vemos acá otro lugar de Artesanías también. Muy hermoso, muy bonito, Leo. Vamos para acá, miremos a ver. Miren qué cantidad de artículos. Es un universo en Artesanías, ¿no? Mire, mire esos ponchos tan hermosos que hay ahí al fondo, ¿sí? ¿Cómo te llamas? Irene Grisales. Irene, ¿usted es paisa o no es paisa? Sí. Ah, bueno. Es una de las paisas que poco habla. ¿Cómo se llama el negocio? Coazda. 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 Bien, aquí hay variedad de todo, ¿no? Sí, señor. ¿Qué es lo que más se vende? De todo. ¿De todo? Sí. Ah, qué bien. Bueno, acá consigue de todo, mire, hasta anillos de compromiso, ¿no? Porque por aquí estamos viendo unos anillos. Sí, hay mucha variedad. Mucha variedad. Acá, mejor dicho, prácticamente están todas las artesanías que hay en Colombia, ¿no? Sí, señor. Bien, mire, acá hay también mochilas, banderas de Colombia. No, una variedad de artesanías impresionante. Aquí nos regalan unos dulces. Qué bien. Bueno, continuamos. Ah, mire, aquí están los dulces que nos dieron acá. Listo. Mañana venimos por el almuerzo. Gracias, mi amor, muy amable. La señora nos va a regalar también unos... Es café envuelto en chocolate. ¿Cómo es la cuestión? Café envuelto en chocolate. Son aquellas caídas que están allá. Mire, el cafecito envuelto en chocolate, mire, mire. Aquí está. Muy bien. Y también manejamos esta otra olla. ¿Cuál es? Este es Mastic Café. También es otro envuelto... Es el café envuelto en chocolate, pero más tostadito. Muy rico. Por aquí siempre a la bordo. Gracias. Invito a toda la comunidad para que venga aquí al pueblito paisa. Que nos visite aquí a Coasda. A toda la comunidad. A nivel nacional e internacional. Bienvenidos por acá. Bueno, muy amable. Con gusto. Bueno, avanzamos. Aquí también hay pinturas de gotero. Ya las... Todas tomo, ¿no? Avanzamos. Muy bien. Observan ustedes acá el pueblito paisa aquí en la ciudad de Medellín. Péguese a la rodadita y visite este lugar tan hermoso aquí en la ciudad de Medellín. Bueno, Metro Televidentes, con la cámara de St. Leonardo Vega Palacios. Estuvimos acá desde la ciudad de Medellín. Gustavo Vega Macías mostrándole este lugar turístico que tiene precisamente esta hermosa ciudad como es Medellín. Venga y lo visite para que tenga la oportunidad de conocer un lugar, un rinconcito bien lindo de nuestro país. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.